Hola, soy la gente. Hola, soy la gente. Hola, soy la gente. Hola, soy el otro video para el canal. Eh, hoy es parte de nuestro segundo video, pero yo voy a levantar su segundo video, ¿no? Porque... no, yo no lo sé, voy, pero... voy a levantar su segundo video de la época porque ya se viene la vida. Como otro YouTube ya lo han hecho. Además, soy, por favor, soy video para navidad, ¿no? Bueno, ¿no? Eh... bueno, ¿no? Ya se me fue la tía, ¿no? ¿No? Y entonces, vamos a pasar. Chao.